Bienvenidos amigos a un nuevo video más para el canal, bienvenidos señoras y señores Estamos de vuelta amigos Perdón amigos, ando un poco malo de la garganta De todo amigos, de todo, pero ya voy mejor amigos, ya estamos mejor Ya lo siento mucho que los he dejado sin videitos estos días, pero Ya estamos aquí para continuar, para seguir amigos Estamos con una hermosísima Kenworth T800 Que los ha llegado, nuevecita amigos, sin accesorios, sin nada Y saben que es lo que vamos a hacer, le vamos a meter un poco de tuning amigos A esta hermosura de Kenworth T800 Esta Kenworth es del señor Ricky Hernández, muchísimas gracias señor Ricky por esta hermosura Vamos a llevar al taller, ya saben la versión de estos videos que tenemos Que es meterles el tuning que les hace falta Y dejarlas parecida a alguna de Ecolombia Compañeros, muchas gracias a todos ustedes por venir al canal, por apoyarme Muchas gracias a todas las personas que me dejaron un hermoso mensajito Estamos por aquí en este restaurante Ahí venden una comida rica, primo, rica Me gusta esa dosha, esa dosha está súper bonita Este, esos días se vienen videitos chulos amigos Ya saben, voy a intentar grabar hasta el viernes Hoy que es, hoy que día es loco Dios mío, estoy mal Que día, hoy es jueves Jueves, viernes y a ver si puedo subir un videito el sábado A ver si puedo, no sé, la verdad no estoy seguro Porque todavía estoy un poco malo Y ojalá es que no recaiga amigos Y eso amigos, vamos a meterle el hermoso tuning a la hermosísima Estamos en el mapa de Real Map Colombia Ya saben, vean que hermosura Ese espacio ahí, de diez, de diez Increíble Vale, esto no tiene corneta, no tiene freno de motor El motor que lleva no me gusta No tiene focos de adelante Vean que espacio más chulos ¿Dónde? Aquí es el taller, aquí es el taller chicos ¡Al taller! Ahí está, me dijeron que viniera aquí a este taller Que me lo recomendaban Porque estaba increíble amigos Llevémoslo al taller Le vamos a dar un tunic Y para el próximo video La vamos a llevar cargadita Cargada, cargada Vamos a meterlos ¡Eh! ¿Qué hubo? Me subo aquí, súbase Ahí estamos, gracias primo ¿Qué le pasa a esta vaina? Dale para adelante A ver, antes de continuar Ustedes vean el video Y díganme en los comentarios Si sabían que Tracto Mula vamos a modificar Y a replicar amigos A réplica Le vamos a poner Uy, esta vaina está muy floja Aquí, eh Ahí, ahí, ahí Ponemos freno de mano El interior pues está bien No está mal Ya viene un poco tuning Vean esa 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 Tracto Mula Ahí amigos Pronto les traigo Una de esas amigos Pues, eh Vean la maravillosa Y preciosa T-800 Sin nada amigos Está sin nada Compañeros Está preciosa, eh Está preciosa Increíble Increíble Compañeros Una hermosura De Tracto Mula Hermosa Vamos allá Los dejo En cámara rápida Y vamos A tunearla A darle Un hermoso tuning Lo vemos en un ratito Muñecazos Tocco 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 Gracias por ver el video. 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 A ver, si este es, este es el logotipo amigos. Al mejor estilo camionero. Perdón compañero, por los pollos. Al mejor estilo camionero. Esto es una réplica de una Kenworth T-800 que hay en Colombia, compañeros. Que es muy, muy, muy chula. Por aquí les voy a dejar el canal del compañero. Que es el dueño de esta hermosísima tractomula. Que está increíble. Bueno, vamos a colocar el remolque. Le he puesto ese remolque. Tengo unos remolques que me han mandado unos compas que pronto se los traigo. Que son remolques, remolques, tío. Esos sí son otro nivel. Estos remolques son de... De Real Map Colombia. La Kenworth es del señor Ricky Hernández. Engachamos, engancha papi. Ahí está, placa. Ahí estamos amigos. Increíble. Vamos a ir a buscar una carguita por aquí amigos. A esta empresa aquí me ha gustado. Nunca he ido a esta empresa aquí. Puede ser que... Que haya algo aquí amigos. No sé si hay pasada por ahí. O esa carretera es contra vía. Vamos a darle amigos. Y para el próximo episodio. Vamos a irnos cargados a una parte de Colombia. Con esta tractomula. No sé si le hará falta algo más. A la Kenworth. Díganmelo por ahí amigos. Se podrá ir por aquí. La idea es ir aquí. ¡Vámonos! Increíble. Ya tenía muchísimas ganas de venir aquí. Gracias. Gracias compañero. Este man es increíble. Este man es otro nivel. Me ha dejado pasar por ahí amigos. Para regresar aquí tengo que dar la vuelta. Uy. Podía irme por aquí. Ah no. Esa es venida viejo. Esa es... Me encanta este sitio de aquí chicos. Al mejor estilo camionero compañeros. Vámonos allá. Le hemos metido un hermosísimo tunic. Así fue como hicieron el tunic de esta hermosura de Kenworth. Vean. Recuerdan como estábamos ahí. Un color amarillo. Sencilla. Sin nada de tunic. Y ahora amigos. Cornetazo. Ah increíble compañeros. Increíble chicos. O sea. Uy cuidado. Juega con... Casi le doy a ese. Voy a tener que dar la vuelta aquí. Y jalar para el otro lado. Porque ahí es donde está la empresa chicos. Para el siguiente episodio vamos a ir cargaditos. Díganme que... Que donde quieren que vayamos. Comenten ahí en los comentarios. Y si quieren pues comenten ahí en los comentarios. Dónde es. Si quieren este... Ver el episodio que sigue. Pues mañana nos vemos por aquí compañeros. Voy a llegar a la empresa. A ver que cargamento me tienen por ahí. Tengo que regresar por ese lado de la carretera amigos. Eso que es. Ayuda. Ahí puedes llamar por teléfono si te pasa algo. Estuve viendo una noticia amigos. De una chica que se accidentó. Que fue... Lamentablemente fue... Portal. El suceso. Y... Pues... Pasó lo que pasó amigos. Ya se imagina. En una tractomula en Colombia me parece. Que fue. Que es una... Una conductora muy conocida de Ea de Colombia. Y... Y sucedió eso amigos. Que... Pues... Hubo el accidente por ahí. Me imagino que ustedes ya lo vieron. Vale. Tenemos el retorno aquí amigos. Voy a meterme por aquí. Cuidado compañero. Gracias. Se ve increíble el mapa. Este mapa es increíble amigos. Lo vamos al retorno. Aquí. Retorno hermoso. A ver. Freno el motor compañero. Vamos súper despacio. Vamos súper vacío. Vacío. A ver. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quiénes o no vienes? Ahí estamos. No sé la verdad si este es el motor que lleva al mejor estilo camioneros de Tracto Mula. Tenemos el retorno de nuevo aquí. Es bellezada, eh. Bellezada amigos. Increíble. Increíble amigos. Para los que me estaban preguntando. Este juego solo se puede jugar en la PC de momento amigos. En PlayStation me parece que se puede jugar otro tipo de videojuegos de camiones que la pueden jugar. Pueden comprarlo ustedes. Lo único que hay en el... En la Play pues es mucho más caro lo que yo juego. Estas cosas yo no las había visto aquí en Colombia. Cada día van estos copas mejorando. Haciendo más realista esto. Vean, cañales ahí, Dios. Peligroso. Peligroso. Yo los cañales les tengo muchísimo miedo. He andado trabajando hace muchísimo tiempo. Trabajaba en los cañales y cosas así. Sembrando la caña. Anduvimos muchas veces. Quemando los cañales. Antes se hacía creo que a mano. No sé si ahora utilizan alguna especie de alguna máquina o algo. Pero antes se hacía a mano, Dios. Tenías que atarle metiendo fuego con una como antorcha. Con la orilla del cañal a la carrera. Y a veces te trompezabas y las llamas te venían lambiendo por ahí. Lindo freno motor. Peaje aquí, amigos. En serio, peaje. Ya me van a cobrar estos vatos. Una llantera hermosa por ahí. Adiós. Mucha gente por aquí, amigos. Mucha gente. Esperemos que no sea muy caro. Esperemos que no sea muy caro esta vaina. Voy a pasar por el otro lado. Muy bien. Ese me parece que es pase para motos, ¿no? Ay, para los ciclistas. Ese es un pase para ciclistas, tío. Abre, imbécil. Mira, los ciclistas no pagan peaje, pero ¿por qué? Uy, cuidado con los ciclistas, chicos. No hay que tocar a los ciclistas, a los ciclistas. Adiós, ciclista. Adiós. Viva Colombia. Ah, es una chica ciclista. Es increíble, eh. Es que el ciclismo es otro nivel. Vale, enseguida llegamos a nuestro destino, que es ahí para cargar nuestro cargamento. Quiero ver cargada hasta Ken por amigos, a ver cómo le va, eh. Uh, esos ciclistas corren, amigo. Creo que van a unos 40 kilómetros por hora, eh. Miren, aquí va otro. ¡Ciclista! A ver, van, pero a toda galleta, loco. Necesito que haya una carretera para los cañales ahí, viejo. Pues estaría súper, súper bien, eh. A ver, GPS. Nos tenemos que desviar. No, vamos, vamos bien, vamos bien, vamos bien. La empresa queda por este lado. Así que vamos allá, chicos. Entonces, fresita buena. Ya lo siento, amigos. Espero ir mejorando ya de salud. Ya estoy un poco mejor, claro que sí. Ya, ya todo bien. Voy a preparar el programa para hacer unos cuantos directos aquí en el canal. Así, pues, este... Podemos, este, estar jugando un buen rato. Necesito, este, avanzar aquí en el mapa de Colombia. Me imagino que pronto se vendrá alguna actualización buena. Y quiero, pues, recorrer, recorrer Colombia mucho, mucho, amigos. Diría bueno o no? ¿Qué les parece si hacemos un directo, amigos? Opinen por ahí. Los que quieran que hagamos un directo aquí en el canal. Hace muchísimo tiempo que no hago directos, pero bueno. Creo que podría hacerlo. Creo. Vamos a desviarlos por aquí. Los vamos a la izquierda. Todo a la izquierda, chicos. Vale, perfecto. Vamos bien. Y luego hay que cruzarse la carretera. ¿Esto es legal, amigos? Hay que cruzarse toda la... La autopista o la... O la... O la vía. No sé como le llaman. Ay, Dios mío. Qué miedo. Da muchísimo miedo. Cargado cruzarse ahí. Es muy raro. Yo creo que no es legal esto, eh. A ver, el GPS me lo marca. Eh... Que puedo ir por aquí. Pero... Yo creo que no es legal. ¿Ustedes qué opinan? Señores de tráfico, por favor, ayudenme. ¿Es legal ese cruce que hicimos ahí? Yo creo que no, ¿verdad? Eso solo se hace allá en Latinoamérica. Vale, qué bonito aquí. Qué bonito. Estamos en Andalucía. Y la empresa es aquí. Bienvenidos, Andalucía. Qué hermoso está aquí, eh. Hola, señor. Dale, papi. ¿Le doy yo o qué? Dale. ¡Uhú! Qué bonito está aquí, amigos. No había venido por este lado, eh. Al mejor estilo camionero. Al mejor estilo camionero. Creo que era así, ¿verdad? Ahí estamos, chicos. Bueno, yo voy a buscar cargamento. Me paro por aquí. Voy a aparcarme, perdón. Ahí no, porque es para autos pequeños. Sí, sí, sí. Ahí es donde vamos a cargar, viejo. Ahí es donde vamos a cargar. Necesito cargar. Vamos a estacionarlos donde estaciona la gente aquí, amigos. Esperen, esperen, chicos. Que voy a darle un pino para acá. Esto es increíble. Este mapa está creciendo un montón, amigos. Tranquilo, compañero. Tranquilo. Ando bien los frenos bien activados. Porque el otro día hicimos un viaje con un auto. Con un carro pequeño. Y, pues, este, se los puse bien, amigos. Loco, tengo que girar a kilo. Tengo que girar, de verdad. Ahí, ahí, ahí. Cuidado con el vehículo. ¡Ay! Tranquilo, primo. Ahí estamos, ahí estamos. Tranquilo. Si solo te rocé, viejo. Solo lo rocé a este, eh. Necesito cargar esta, este, esta tractomula. A ver cómo le va cargadita, amigos. Creo que le iría súper bien. Vale, los arrimamos ahí. Que los cargue esa vaina. Eh, hola, compañero. Eh, hola, compañero. Estamos listos. Sí, sí, sí. Estamos listos. ¡Eh! A ver. Está bien, está bien. Está bien aquí. No, dale un poquito más. Un poquito más. Hay que quitarle la lona a eso, ¿no? Creo que le quitan la lona, amigos. Un poquito más. Increíble, amigos. Increíble. Bueno, amigos. Eh, lo vemos para el siguiente episodio. Ya cargaditos. Con la hermosísima y preciosa al estilo, al mejor estilo camionero. Creo que es así. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Nos vemos mañana con un lindo y hermoso video. Chao, muñecazos. Y se me cuidan todos. Bye, bye. Muchas gracias, señor Ricky Hernández, por esta hermosísima Tracto Mula. Y a los señores de Real Map Colombia. Todo en la descripción por si quieren contactar y adquirir estas bellezas. Chao. Bye.